Tú comienzas. Muy buenas tardes, damos la más cordial bienvenida a la rueda de prensa que ofrece el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. En esta ocasión nos acompaña en el Salón Ayacucho un total de 74 medios de comunicación, de los cuales 12 son de medios nacionales, de internacionales tenemos 50 comunitarios, 4 del Sistema Nacional de Medios Públicos, 8 para un total de 74 medios de comunicación. De inmediato dejamos en el uso de la palabra al presidente comandante Hugo Chávez. Bueno, ya yo hablé, ¿no? Pero voy a ser muy breve para oír sus preguntas más bien. Bienvenidos, bienvenidas al Salón Ayacucho. Aquí fue que se autojuramentó Carmona, ¿te acuerdas? Ustedes vieron esa imagen, fue aquí, cuando él levantó su mano derecha, ¿no fue? Yo no sé qué más, juro. Y esto estaba lleno, ¿no? De esa burguesía que aquí gobernó e hizo lo que le dio la gana durante mucho tiempo. Y que más nunca volverá a gobernar nuestro país. Estoy completamente seguro. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al Salón Ayacucho. Caramba, ¿qué? ¿Cómo fue que dijo Nicolás? Enjambre, ¿no fue? Enjambre en positivo. Bienvenidos periodistas de distintas latitudes, sus camarógrafos, equipos de apoyo, señor vicepresidente, señor presidente de la Asamblea Nacional, ministros, ministras, alcalde de Caracas, jefa de gobierno. Bueno, creo que sí, fue allá en el Liceo Manuel Palacio Fajardo, en 23 de enero, el día de, el 7 de octubre, cuando salí allí a saludar a los medios de comunicación y al pueblo, cerca de la una, una y media de la tarde, ante alguna pregunta yo dije algo, una expresión que me salió del alma, si alguien quiere ver una democracia vigorosa, sólida, venga a Venezuela. Fue una pregunta que tú me hiciste. No recuerdo la pregunta, pero... Ah, ya recuerdo. Tú eres argentina. Argentina. ¿Por qué era tan difícil transmitirle al mundo que aquí lo que hay es una democracia? La dictadura mediática. Como dijo, o dice y explica en una de sus obras, Ignacio Ramonet. Bien, entonces, si alguien quiere ver, como dice la Biblia, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, pues. Así que, esa expresión que hiciste tú con tu pregunta, que surgiera de mi alma, bueno, se ha quedado, ha quedado brillantemente conformada, consolidada, demostrada, en esta jornada del 7 de octubre. Creo que ha sido una jornada impecable. Bueno, nosotros hablábamos de la batalla perfecta. Una batalla perfecta, una jornada perfecta. Ni una mancha. un pueblo perfecto, más de 80% de los inscritos e inscritas en el registro, se volcaron desde la madrugada. Y vaya, con qué pasión, con qué alegría, con qué disposición a aguantar incluso horas y horas en algunos lugares, de grandes concentraciones, de cola, en la cola, ¿no? En algunos lugares llovió, ¿eh? Etcétera. Yo, por eso, el primer reconocimiento que hago es a nuestro pueblo, al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano. ¿eh? Y bueno, y él es el sujeto de la democracia. Recordemos eso, recordemos los conceptos, ¿no? DEMO. Pueblo. Kratos. Gobierno. Es el sujeto de la democracia. Sin pueblo no hay democracia. Sin participación popular, cualquier modelo democrático es falso. ¿Eh? Y hay que tomar en cuenta, además, como ustedes estoy seguro que lo saben, que en nuestro país, la constitución del 99, el constituyente, despojó al voto venezolano de su carácter obligatorio. No es obligatorio el voto. Antes era obligatorio. Y había sanciones que no eran penales, ¿no? Más bien administrativas. Yo, como fui soldado en filas durante toda esa, todos esos años, pues nunca, nunca pude votar. Nosotros nos tenían así, relegados, no podíamos votar. Los militares. Y a veces uno preguntaba, mi general, ¿y por qué nosotros no podemos? Yo quería votar por José Vicente Rangel, por ejemplo. Claro, yo estaba loco por votar por Rangel, candidato de la izquierda. Y luego hubo otros candidatos, ¿no? Pero sobre todo José Vicente, que fue el que más levantó la opción socialista en aquellos años 70, 80. No, ¿qué nos decían? Que no, que no estábamos maduros todavía. Fíjate en la respuesta, fíjate en el irrespeto a los militares profesionales. No, 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 no estamos maduros todavía. Ah, ok. Estamos maduros. Una vez le de yo a un general, el país se está pudriendo y nosotros no estamos maduros todavía. ¿Ve? Porque el país empezó a, se estaba, ¿verdad? Descomponiendo y se descompuso. Bueno, pero es ahí un pueblo. El sujeto, el demos, pues. es el demos, el demos, la potencia, potencia, diría alguno de los teóricos que, y filósofos, ¿no? Que han desarrollado el tema del, de la democracia.